2 horas 3 minutos con 33 segundos un tiempo de maratón que equivale a 2 minutos con 55 segundos por kilómetro pero qué significa este número en cuanto a una carrera de maratón es un récord de curso o quizás sea récord mundial de este año o tal vez sea el tiempo que tendrás que superar para ser uno de los 50 maratonistas más veloces de todos los tiempos si tu respuesta era una de estas estarías equivocado verás 2 horas 3 minutos con 33 segundos en realidad viene siendo el tiempo promedio de el yut kipchoge escuchaste bien es el tiempo promedio de kipchoge en cada uno de los gran maratones en las que él ha participado hace una década kipchoge logró ganar el maratón de berlín con un tiempo de 2 horas 4 minutos con 5 segundos y desde ese entonces su legado prolongado ha roto cualquier noción de lo que se consideraba posible en este evento con dos récords mundiales 10 victorias de gran maratón dos trofeos olímpicos y una racha de victorias absolutamente increíble kipchoge ha superado a todo aquel que lo ha desafiado y lo ha hecho con un margen de victoria de más de un minuto en 2018 kipchoge ganó el primer lugar en el maratón de berlín con un nuevo récord de 2 horas 1 minuto con 39 segundos un récord que dejó al mundo en shock ya que kipchoge ganó este maratón con un margen de 4 minutos con 44 segundos es decir ganó con una ventaja de más de un kilómetro y medio esta fue una de las carreras más épicas de memoria reciente pero aún así kipchoge logró superar su propio otro récord en 2022 en este mismo evento con un tiempo de 2 horas 1 minuto con 9 segundos terminando con una ventaja de 4 minutos 49 segundos contra los mejores competidores de distancia a nivel mundial siendo honestos 2 horas 3 minutos con 33 segundos es realmente un tiempo increíble que ganaría la mayoría de carreras de maratón a nivel mundial pero qué pasaría si removemos las dos carreras en las que kipchoge no ganó es decir si removemos el maratón de berlín de 2013 y la de londres 2020 el tiempo promedio de gran maratón de kipchoge sería 2 horas 3 minutos con 11 segundos y llegando al grano kipchoge es simplemente el mejor corredor de maratón que jamás se ha visto punto pero ahora con un nuevo desafío en el horizonte es decir en sólo tres semanas el maratón de boston la pregunta es cómo será su destreza en esta carrera que es cuesta arriba y por lo tanto suele ser algo impredecible pues si le echamos un vistazo al entrenamiento de kipchoge es obvio que estamos a punto de ver algo grandioso nuevamente en un vídeo reciente con nn running team kipchoge dijo lo siguiente en este momento estoy entrenando muy bien creo que voy en la dirección correcta para abrir en boston la carrera es cuesta arriba y requiere de mucha paciencia y trabajo duro para superar boston es impredecible pero intentó tener una diversidad para estar preparado para cualquier desafío ahora es el momento de entrenar en el curso de boston que tenemos en kenia es muy cuesta arriba y muy desafiante durante los 40 kilómetros no sólo quiero competir en los seis grandes maratones quiero competir y ganar en los seis el entrenamiento de kipchoge no ha variado mucho durante estas últimas temporadas aún sigue corriendo aproximadamente 190 kilómetros cada semana este curso de siete días de entrenamiento incluye una sesión de velocidad una de longitud prolongada moderada y una de farlane que equivale a 30 kilómetros la única variante del entrenamiento de kipchoge ahora es que ahora realiza sus carreras de larga longitud en el directo kenia la cual ha servido como un lugar de entrenamiento para muchos de los mejores atletas de todo el mundo kipchoge entrena para su carrera de 40 kilómetros específicamente en el curso de boston el cual es muy desaviante no sólo por ser de cuesta arriba sino porque también se encuentra a más de 2.000 metros arriba del nivel de mar y por lo tanto tiene una presión atmosférica menor de alguna forma y kipchoge aún sigue en su mejor condición física a los 38 años de edad de hecho él acaba de romper el récord mundial hace sólo ocho meses sus dos víctores previas han sido en menos de dos horas con tres minutos y como siempre logra estas ejecuciones históricas haciéndolo ver fácil actualmente el récord recurso de boston es de dos horas tres minutos con dos segundos y fue establecido por geoffrey mutai en 2011 este fue un récord realmente impresionante y aunque mutai tuvo un buen viento a su favor kipchoge planea derrotar este récord que se ha mantenido por más de una década en la entrevista mencionada previamente kipchoge menciona lo siguiente ya tengo el récord de curso de londres tokyo berlín y este es otro desafío es como otro campeonato mediante esta última década kipchoge ha sido casi invencible en los cursos planos y rápidos del mundo incluyendo a berlín londres y hasta las calles veloces de viena donde hizo historia al correr el maratón en menos de dos horas pero mucha gente no toma en consideración que el entrenamiento de kipchoge es de todo terreno y de cuesta arriba el simple hecho de que él entrena en una altura de más de dos mil metros cuesta arriba y prácticamente corre 200 kilómetros a la semana lo convierte en un contenente propicio a llevarse la victoria pero el hecho de que kipchoge también tiene medallas en cross country un campeonato mundial de cinco kilómetros y una historia de carreras que haría a cualquiera llorar de envidia creo que tenemos que considerarlo inevitable y eso es si kipchoge sigue en forma sería imparable en el próximo maratón bueno eso sería el caso si no fuera por el hecho de que habrá 12 atletas en este evento que también han logrado tiempos menores a dos horas con seis minutos la carrera de boston este año será épica aparte de todos los corredores de nivel mundial tendremos a los siguientes event chibet el campeón de maratón de boston y de nueva york el año pasado gabriel guiay que tiene el récord nacional de tanzania de dos horas con tres segundos shura kitata el hombre que ganó el maratón de londres 2020 donde kipchoge llegó en sexto lugar pero lo interesante del maratón de boston es que tiene a prestarse a unas carreras muy dramáticas es común ver a corredores que se empujan hacia la victoria dentro de la primera mitad del maratón logrando así una ventaja de dos o tres minutos y luego de alguna forma en ocasiones encontrarse cruzando la meta antes de los demás con un sinfín de posibilidades y un nuevo reto de lograr a kipchoge en el maratón de boston 2023 muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima un saludo